¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ay! El Gto Mexicano... ¡Ahh! Hasta el Gto Mexicano me logramos nunca de aquí. ¡Ya se te illusions! sentí que ya no bajaba a mi los colochos volaron volaron por todas partes me quedé con la garganta ya ronca me quedé con la garganta ya ronca me quedé con la garganta ya ronca vamos del video que tengo liquidinos no se sintió tanto como el de ¿Vale? ¿Vale?